¡Suscríbete al canal! Sin ti, he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Sin ti Y que tu amor detiene el viento Llegaré aquí, llegaré aquí Como palomas en el cielo Hoy sé que a tu lado hasta el final Sosegaré, lo sé, lo sé Por ti Hacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi ser Quisiera llegar hasta tu lado Sin ver que me lleves de la mano Quisiera perderme en tu mirada